¡Patea el narco, bambá! ¡Bien, bambá! ¡Bien, bambá! ¡Bien! ¡Eso es, tío! No, si no, si no, si no, no le pagamos Ahí está el mío, ah, y te toca porque si no, no jodas Calidad, Pacheco, calidad, calidad Alarco, manito Pégale, pégale, mamá Pégale con la izquierda, pégale ¡Asegura! ¡Ey, mamá, con la cabina! ¡Ya, ya, ya, tranquilo! Vamos, vamos, vamos a ver todo, monino ¡Entra, pichacho! ¡Ey, mamá, mamá! ¡No, no, no, no! ¡Eh, lo que está pasando es más, hermano! ¡Monino! ¡Monino! ¡Oye! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Ey! ¡Oye! ¡Gracias!